Hoy en CBC Digital veremos los servicios web geográficos o geoservicios, aplicaciones creadas con protocolos y estándares internacionales para compartir información geográfica del valle desde distintas plataformas tecnológicas y en cualquier parte del mundo. Hoy en CBC Digital veremos los servicios web geográficos o geoservicios. Una vez en el portal de la CBC, buscamos la sección Aplicativos al final de la página y allí GeoCBC, información cartográfica básica y temática sobre el Valle del Cauca. Busca la sexta pestaña Geoservicios, una funcionalidad que ofrece servicios web geográficos conformes a protocolos y estándares internacionales para compartir la información geográfica en distintas plataformas tecnológicas y en distintas partes del mundo. Seleccionamos la pestaña KML en la parte de arriba. Para ello se requiere tener instalado previamente el programa Google Earth. Damos clic en el enlace que corresponde a la temática de su interés, áreas protegidas, biodiversidad, suelo, cuenca, ecosistemas, erosión o pisos térmicos. En este caso escogemos pisos térmicos. Ahora puedes ver el Valle del Cauca con sus diferentes pisos térmicos. Esta información es valiosa para la academia, instituciones públicas y privadas que requieren realizar investigaciones, formular proyectos, realizar análisis o modelación de variables ambientales. Nos vemos en el próximo CBC Digital.